Hola amigos de la página JorgeMorgan.com.mx Amigos nuestros, se ha comentado mucho de que el béisbol mexicano ha bajado de nivel, hay quien dice que ha mejorado. Definitivamente si hablamos en términos de décadas, el béisbol mexicano ha aumentado de manera extraordinaria. Pero si hablamos del último lustro, yo no diría que el béisbol mexicano ha bajado de nivel. Diría que ha tenido que sufrir algunas adecuaciones y ha tenido que adaptarse a la modernidad. E incluso también podemos hablar de movimientos generacionales que han alcanzado, que aparente que el béisbol mexicano ha bajado de nivel. No es así, creo que el béisbol mexicano ha ido mejorando. Pero claro, también hay que obedecer que hay una curva donde llega un máximo nivel y hay una bajada. Sí creo que en los últimos cinco años se ha registrado esa bajada, no precisamente de nivel, sino una cuestión de intercambio generacional. La generación fuerte se ha ido y está llegando una generación que seguramente será más fuerte que la anterior, pero que actualmente todavía se encuentra en desarrollo. Así que no se vaya con la finta, el béisbol mexicano no ha bajado de nivel. ¡Gracias!